¿Qué tal mi gente? Esto es Pamearino Chargota, como se suele decir, y es que Big Joke se ha inventado una trola que no se la cree nadie, o al menos yo no me la creo, no sé vosotros, y es que por lo visto estaba pagando a tres o cuatro periodistas porque cobran poco y están siempre con él y están siempre persiguiendo sus noticias y sus casos y por eso pues les paga, porque cobran poco, pero no es porque haya corrupción, ¿eh? Bueno, ya van dos casos de corrupción del cual Big Joke está siendo investigado y la verdad que al final esto le puede venir mal a la familia Rieta y bien a la familia Sancho, este sería el problema o al menos el problema que yo veo, es decir que Big Joke, una persona que según ha tratado el tema del caso de Daniel Sancho, solicita para la justicia la pena de muerte, a lo mejor si entrase, a lo mejor a lo peor, visto como se quiera ver, mirar, ¿no? Entrase otro policía en su sustitución que llevase el caso y cerrase el caso que todavía está, no han pasado esos 84 días, aunque se ha, digamos, sacado una sentencia policial o una solicitud policial de pena de muerte, realmente quedaba un 5 o 10% de la investigación. Si entrase otro policía, imaginaros que pide la cadena perpetua, ya es más fácil que Daniel Sancho venga para España, porque sería intentar conmutar de cadena perpetua a años, mientras que si es de pena de muerte, la cadena perpetua sería la siguiente conmutación. Bueno, me explico, entonces, aquí es donde estaría un poco la intrínculis, el problema. Bueno, pues vamos a ver qué ha dicho Big Joke para una entrevista en redes sociales. El policía al frente del caso de Daniel Sancho admite haber pagado a periodista. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero que un policía paga a periodista es para que, digamos, lo ensalcen. Y como, claro, hay cuatro candidatos a ocupar el cargo de máximo jefe de policía y él es el número dos y quiere ser el número uno, quizás todo esto haga, o es lo que él pretendía, era llegar a ese número uno, ganar más, tener más responsabilidades, tener más prestigio, más caché. Y quizás, gracias a estos periodistas, pues lo estaba consiguiendo, ¿no? El hecho de que todos sus casos fueran más voluminosos, más comentados, gracias a lo que le estaba él pagando, ¿no? Es al menos lo que yo entiendo. El subdirector de la Policía Nacional de Tailandia, Suracha Tejapar, conocido como Big Joke e investigado por presuntas corruptelas, admitió este miércoles en una entrevista haber pagado periódicamente a tres o cuatro periodistas que han estado trabajando en la cobertura de sus casos. Pero negó que se tratara de corrupción. Claro, la excusa que él ha puesto me parece una chorrada. Él no tiene por qué pagarle a periodistas nada. Si cobran poco, dejan de cobrar poco. No sé, me gustaría también saber si Big Joke también paga a profesores porque cobren poco, o a bomberos porque cobren poco, o a asistentes o asistenta, o limpiadores, limpiadoras, o basureros, basureras, si cobran poco, o a panaderos. Me gustaría saber si también les paga porque cobran poco, ¿no? En fin, en una entrevista telefónica con un conocido programa en redes sociales Big Joke, quien supervisa, entre otros, el caso de Daniel Sancho. Y por eso os digo que si al final lo acaban retirando porque no paran de salir temas de corruptela con respecto a Big Joke, si lo acaban retirando del caso y entra otra persona más benévola que por mirar por el turismo dice, bueno, vamos a ponerle cadena perpetua. Y así al juez se lo ponemos más fácil y le dice que sí, cadena perpetua, que es lo que dijo la policía, no enrollamos al rey que tenga que conmutarla y lo dejamos así. Y ya luego cuando nos demos cuenta, pues en cuestión de pocos años ya está en España Daniel Sancho como si no hubiera pasado nada. Evidentemente yo estoy con la familia Rieta que lo único que pide es pena de muerte, no por tema religioso, que es algo que yo también estoy de acuerdo, yo no por tema religioso, sino porque no concibo la pena de muerte en ninguno de los casos. Pero sí que es cierto que la cadena perpetua, que sea en Tailandia. ¿Dónde lo ha cometido? ¿En Tailandia? ¿Que se quede en Tailandia? Bueno, presuntamente, hay que decir presuntamente porque todavía evidentemente, pero bueno, es un autor confeso. Bueno, ha admitido que les pagaba cerca de 10.000 bahts, unos 270 dólares, a tres o cuatro periodistas cada vez que lo acompañaban a cubrir las noticias de los casos bajo su jurisdicción. Es decir, lo que pretendía era que se le diera mucha voz a sus casos en favor de él, siempre sacando lo bueno y escondiendo lo malo para que así él tuviera mayor importancia, mayor relevancia en Tailandia y así poder llegar a ese número uno que por lo visto va a ser este miércoles, este próximo miércoles. Bueno, cuando los reporteros me acompañan a cubrir las noticias les di 10.000 bahts por su trabajo. Tengo entre tres y cuatro periodistas que trabajan conmigo desde hace mucho tiempo, dijo el subdirector. Las declaraciones se producen en el marco de una investigación que vincula a Big Joke y diversos de sus subordinados a fondos ilegales de apuestas en línea, quienes también han sido conectados con supuestos pagos a los periodistas. Sin embargo, el subdirector de la Policía Nacional dijo que no les ha solicitado a los periodistas hacer nada específico, ni tampoco los profesionales se le han acercado para pedirle dinero y justifico que realizó los pagos simplemente porque se sabe que los periodistas no están bien pagados. A mí la excusa me parece una chorrada, que porque están bien pagados. Está claramente visto y comprobado que cuando tú pagas a tres o cuatro periodistas es porque quieres ganar mayor relevancia para tus intereses personales, con lo cual para mí esto es corrupción. Big Joke, conocido por su alto perfil mediático, ha sido la cara visible de la policía durante la investigación de Daniel Sancho por el asesinato de Arrieta el pasado agosto en la isla de Pagán. El polémico policía es además uno de los cuatro candidatos que aspiran a ocupar el cargo de máximo jefe de la Policía Nacional, que debería ser nombrado este mismo miércoles por el primer ministro, aunque la elección podría aplazarse debido a la investigación por la presunta participación de Big Joke en operaciones de juegos de azar en la línea. El pasado lunes la policía registró la casa y otras propiedades del subjefe de Bangkok, así como de otros altos cargos policiales para buscar pruebas relacionadas con el supuesto soborno de unos 140 millones de bats, 3,89 millones de dólares o 3,65 millones de euros, recibidos de un grupo ilegal de apuestas en línea. Big Joke ha negado todas las acusaciones y ha declarado que no tiene ninguna conexión con las páginas de Juego de Azar, al paso que consideró la denuncia en su contra producto de conspiraciones políticas. Por eso ha presentado una querella a la víspera ante el Tribunal Penal contra la redada del lunes y alegó que la orden de registro policial en sus propiedades era inadecuada y ha causado daño a su reputación. A ver, yo entiendo que él se tenga que defender, que tenga que demandar por lo que se le ha hecho, pero si la investigación dice que él ha sido corrupto, al final esa denuncia va a acabar en nada, evidentemente, y yo espero que si al final es verdad que Big Joke ha hecho cosas ilegales, que se ha apartado, o sea, ni número uno ni número dos de la policía, que se ha apartado y que elijan ya otro número uno y que no lo aplacen, ¿no? Yo creo que está clarísimo que sí, que hay que ser respetuoso con la investigación, que todavía la investigación, tanto por una cosa como por la otra, está abierta, pero bueno, con el tema de los periodistas debería de haber una investigación y entrevistar, o sea, y preguntar a esos periodistas, oye, ¿por qué os pagaban? ¿Qué artículo habéis sacado? Investigar un poquito sobre los artículos que ha sacado sobre Big Joke en los últimos meses, para ver si hay objetividad o no hay objetividad en esos artículos, y hablan del gran Big Joke, como el todopoderoso policía, superpolicía que le llaman, porque claro, si esto es así, por muchas excusas que pongan de, no, es que cobran poco, me da pena, me lo llevaba conmigo y les pagaba, no, 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 eso es corrupción. Si ellos hacen artículos sobre ti, siempre, buenos y nunca criticando ninguna de tus decisiones, es porque ahí hay, y dinero de por medio, reconocido por Big Joke, ahí hay corrupción, no sé, lo puedes pintar y maquillar de la forma que quieras, pero yo lo veo claro. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.